Música Bueno, muy bien, aquí estamos en un hotel sensacional en la avenida Sexta, en la zona rusa de Santiago de Cali Con mi amigo Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias Que bueno, te vimos por aquí en Tropicali, ¿no? Este hotel es maravilloso Sí, oye, buen día, buen día, buen día, buen día, buena atención Eso, aquí en la zona rusa de Santiago de Cali, bueno, Rodrigo, nuestro objetivo también, por supuesto, nos recibe acá en este hotel Aquí acompañada por Isabel Lechenko, a nuestra rusa, viene a la presente Nuestra extranjera, viene a visitarnos desde Rusia, Bulgaria, Grecia Y bueno, por supuesto, acá compartiendo la experiencia de buen negocio ejecutivo aquí en la zona rusa de Santiago de Cali Bueno, Rodrigo Gracias, gracias Bueno, vamos a estar entonces mostrándoles mucho más de lo que hay acá precisamente en este maravilloso lugar Un buen sitio para comprar y disfrutar De vacaciones porque viajaré lo mejor No es por falta de cuidado Me bajo en la cama, tiene su plata, nos han cochao Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Me bajo en la cama, tiene su plata, nos han cochao Los dos bienes aquí también, no es por falta de cuidado, los que le van a enseñar is to mercado, nos han coche que efectuLu